Bueno chavales, que pasa, o nada, tengo un poco abandonado el canal, porque no tengo tiempo ni de vivir, ni de respirar, ni de nada Compré la última actualización, vale, eh, no, compré la última actualización y tengo 64 y 3 sobres que abrir, vale Así que, bueno, ya he visto que hay cartas que son la puta polla, eh, ¿por qué? Porque ya he estado jugando ayer y no he podido grabar el vídeo, hasta entonces no he podido, eh, no tengo cartas nuevas, vale De la nueva expansión, por lo tanto me han reventado el caca, eh, varias veces Eh, vamos a abrir primero la, la de los Ghoulings, que va a desaparecer, vale, y compré 3, pues bueno, por tenerla, a ver que toca por aquí Un poco común, te quiere ir a tu casa Vamos a ver Vale, un totem de vitalidad Vamos, a ver, esto la verdad que me da un poco igual, simplemente es por tener una, la colección completa, vale, ya también Oh, épica, vale, infligar, eh, perfecto, vale, vale, la honra de luz, también la tenía ya Bueno, pues ahora viene lo que me importa, vale, eh, que merezca la pena los 50 babazos de la expansión, por favor Bueno, vamos a ver Vale Bueno, una poco común, vale, cuando lanzan, vale, eh, pfff En fin, me parece a mí que va a haber que conseguir al zoom, así sí o sí Vale Vale Poco común Por ahora, dos y poco común Vale Vale Sigo en todos los piratas, vale Bueno, por ahora Entre comillas, mierda acá Bueno, vamos a darle un poco de vida, eh, buscando las poco comunes o épicas o demás, vale Si queréis, pues paráis el vídeo y os fijáis las cartas en concreto que me han tocado, pero vamos Por ahora Mierda acá Uh, esta, esta mola Poco común Vale Oh, esta sí, esta sí, esta sí, me Yo he jugado ya contra un papo que tenía la de evolucionar Y hombre, la verdad que te Vale Ya estoy me tocando antes también Que tener a evolucionar, eh Cuando tienes tres, tres Esbirnos en el En juego, la verdad que La verdad que, que hace que la partida cambie radical ¡Hombre, épica! Vale, pues Común lo uno Bueno Una mierda acá, pero bueno Por lo menos una épica Una épica en casi diez sobres Vale Bueno Oh, qué buena esta también, tío Eh Enfríe nueve puntos de daño repartido altamente Entre todos los personajes Joder Está muy bien, eh Y con tres de Con tres de coste, eh Está muy bien Destruido todos los heredero con unos puntos de ataque o menos Bueno Tampoco lo veo yo muy Y todavía tengo que atargar uno a uno a todas las guerrillas Con el último aliento Vale Invoca una cosa Obstina el cristal de nada, tío Que bien La destruida esa ¡Hombre! Eh, a ver Joder, tío La puta misma La del inquisidor Me están tomando bastantes repetidas Y la épica esa me ha tocado dos veces, tío La mía de vaca esa Ya me podría haber tocado uno diferente Vale, otro aliento A tus esbirros Último aliento Añade una vez tiratoria a tu mano ¡Oh, qué buena! Este, tío, del cazador Yo utilizo mucho el cazador Último aliento Añade una vez tiratoria a tu mano ¡Oh, qué bueno, tío! Común dorada Común dorada Muy bien Y una épica, hombre Por fin algo Que parece Medio en condiciones Invoca A un elemental 4-2 ¡Oh, qué bueno, tío! Bueno, parece que cada 10 Cada 10 sobres Toca en condiciones ¡Uh! ¡Oh! ¡Hostia, laca! Quita la batalla Aquí por un arma aleatoria ¡Oh, qué puta! Vamos, vamos, vamos Vamos a añadir tres hechizos De más con aleatoria a tu mano ¡Hostia, qué buena! Estas dos, tío Estas dos son la polla Sí, señor, sí, señor Sí, señor Bueno, dos poco comunes Creo que no están repetidas Vale Poco común Vale 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 Vale, esta ya nos ha tocado antes También está repetida Y esta nos ha tocado ya Bueno Después tenemos que hacer Una pequeña limpieza Para ir sacando Descubrir una carta Con último aliento Vale Las focos comunes doradas Si las tengo repetidas Y las tengo sin dólar Pues lo que hago Directamente Las desencantos Provocar Cuesta un cristal menos Por cada totem Que hayas invocado Vale ¡Oh, qué buena, tío! Joder Seis Y se convoca A lo mejor Si provoca Si invoca Tres o cuatro totems Tienen cinco Cinco por un uno O por un dos Vamos Esta es puta madre Esta es puta madre esa Han metido Han metido Han metido Buenas cartas Aquí ahora Va a ver que Va a ver que restructurar A todos los mazos Porque si no Malamente Vale Destruye a todos los hebeiros Cuando os ponga Estas repetidas Y tampoco me gusta mucho Vale Esta ya creo que también Nos ha tocado Vale Y esta también Si esa es la que hemos comentado La verdad La verdad que La puta madre esa Me gusta Vale Si controla dos hebeiros Como este Al final de tu turno Se fusiona En el antiguo Uff Joder pues Madre mía Tus armas cuestan Dos cristales menos Vale 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 Restar los ocho puntos de salud al héroe Vale Duster y una parecida que había antes También Épica Invoca a los tres compañeros Oh tío Que buena de cazador Tío Me cago en la mano Colega Invoca a los tres compañeros animales Oh tío Me encanta Te han tocado dos de cazador Que van a mi mazo Pero ya Flechada Vale Esta ya me la tengo otra vez Con un dorada Vale Y ahora me va acá roñando Vale Una épica Esta repetida de nuevo Y he echado otra vez la de cazador De puta madre tío Porque ya la tengo dos veces Vale Pongo Bueno Me ha tocado Un arma de paladín Épica Otra vez Vale Gasta todo tu maná Invoca a un expiratorio De ese coste Mira Gasta todo tu maná Joder Que bien Vale Vale Nada interesante Vale Tampoco Nada muy interesante Destruiré una carta Última parte Vale Bueno Puede estar bien Vale Ya nos ha tocado Vale Vale Y cada vez que De chamán Cada vez que tus hechizos Enfrían daño Restoran la misma cantidad De salud que tú eres Ah bueno Está bien Está bien Está bien Que chamán Uh 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 Señores Infríe el punto de daño De todos los esbirros Hombre por dios Infríe el punto de daño Vale Está nada más tocado Transforma las esbirras A la tela que cuesta No quita más Vale Colucionar también Y destruiré todos los esbirros Robo una carta Por cada uno ¡Boo! Hombre por dios De brujo Me cago De puta Qué bueno tío Gaste todo tu manado Tiene un 1 Porque a veces No me han gastado Se convierte en un 9-9 Con un 10 Vale Bueno La tenemos también Vale Nada Bueno Vamos a seguir Común dorada Poco común Cuando invocas A un Vale Bueno Común dorada Y épica Vale Pues ya tengo dos antiguos Por ejemplo Vale Ya tengo dos Que diga Dos sangres del antiguo Vale Pues esta Tengo ganas de robarla A ver De que sale Vale Bueno Aquí Está saliendo Muchas repetidas Vale Esta ya la había visto yo Vale Me han salido Las mismas Pero una dorada Y otra no Bueno Otra vez la de paladín Ya creo que me ha salido Tres veces Vamos a ver Si en estas 9 Nos hago un sobre guapo Vale 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 Úpica Últimamente Devuelve el arma A tu mano Oh Qué buena Tío Qué buena Sí señor Qué buena También esta Tiene un ataque Ahí Está bien Tampoco vamos a tirar Cohetes Pero bueno Está bien Vale Bueno Cinco Tiene un punto de salud Porque albirro enemigo Ah muy bien Muy bien Pues los dos pongo comunes Joder Son los mismos Tío Bueno No pasa nada Las que están repetidas Se les encantan Y al carajo Vale Esta ya me ha tocado 200 veces La de esta cerdote Vamos Vale Vale Esto también me ha salido antes Bueno Señores Señoras The last one Vaya mierda acá Poco común Bueno Pues nada Semejante Pilcrafa Nos ha tocado Tío Está bien Tampoco nos vamos a quejar Hombre Vale Pues Tengo Mucho que mirar Ahora Fuit Siete nos ha tocado Colega Siete nos ha tocado Bueno Pues ya este proceso Este paso Lo haré Más tranquilo Y nada Aquí os he dejado Esta apertura De De Sobrezuelos Espero que os haya gustado Y nada Si queréis agregarme Me lo comentáis Y os dejo un comentario Con Con mi Con mi Tag Y demás Vale Que ahora mismo Aquí está Vale Este es Por si queréis agregarme Venga Nos vemos Chavales Tampoco nos ha tocado Tampoco nos ha tocado Tampoco nos ha tocado